El expresidente Mauricio Macri presentó su libro ¿Para qué? en San Miguel de Tucumán. Esto decía al respecto el intendente Germán Alfaro. Agradecer a la Fundación Federalismo y Libertad que haya invitado, o no haya invitado a nosotros en esta presentación. Y también, por supuesto, es importante para nosotros, porque fue una presentación bien descontracturada, fue una cosa distinta a todas aquellas presentaciones del libro, en donde se trasladan y se ponen en paralelo algunas historias de vida de unos, unos con lo que significa un club de fútbol, otros con la actividad política, y son prácticamente iguales, porque uno tiene que tomar decisiones, las decisiones también en la política, en las instituciones, son prácticamente las mismas. Y después todas las cosas en las que uno tiene que estar de cerca, el saber decir no, también formar equipo, estar totalmente convencido de las cosas, bueno, eso es lo más importante.